Llegó la Navidad por toros en el mundo Aquí en Trinidad es un día glorioso Llegó la Navidad por toros en el mundo Aquí en Trinidad es un día glorioso Llegó la Navidad y nosotros Celebrando con canciones de parán El nacimiento de Cristo Llegó la Navidad y nosotros Celebrando con canciones de parán El nacimiento de Cristo Llegó la Navidad en todas partes hay amor Cantemos el parán por nuestro Salvador Llegó la Navidad en todas partes hay amor Cantemos el parán por nuestro Salvador Por la Navidad en todas partes hay amor Para el Tentino de todos y pleno de California Para el V Era y de Mal en todas partes hay amor Pero voy a decir que la Navidad es un día glorioso Cantemos el parán por tu parents Llegó la Navidad en todas partes hay amor ¡Suscríbete al canal!